Hola, ¿qué tal? Me llamo Quique Arnaiz y soy fotógrafo. He trabajado para marcas como Google, Samsung y he publicado en revistas como National Geographic y hoy quiero contarte uno de los secretos de la fotografía y es que si quieres mejorar tienes que empezar a contar buenas historias y hacerlo a través de la composición. La composición visual es clave, es fundamental a la hora de hacer buenas fotografías, de nada sirve que sepas utilizar mucho la cámara si no sabes cómo colocar los elementos dentro de la imagen, utilizar el color, los pesos visuales, el equilibrio y mucho más. Si quieres aprender he preparado un curso para ti de todas las lecciones que he aprendido yo a lo largo de estos años de carrera, es un curso muy sencillo explicado de manera visual con vídeos, tutoriales que vas a entender sin ningún problema y además podrás acceder en cualquier momento, es un curso que no caduca que siempre tendrás disponible para ti así que si quieres aprovechar la oferta te lo dejo por ahí abajo.